¡Suscríbete! Pero el día hasta el día de hoy a mí no me han dicho nada, yo he gastado mi saldo para poderme comunicar con ellos, porque ellos no han tenido la molestia de decirnos nada. Supuestamente la autoridad los pone para que nos tengan comunicados, pero no nos han dicho nada. Así es David, pues ya escuchabas el testimonio, ella es la señora Esther Valberto, tía de la menor, la que nos informa pues es la que ha estado respaldando durante todo este tiempo también y ha estado de la mano desde luego con los padres de la menor. La mamá pues no se encuentra en este momento aquí, la mamá de la pequeña. Está enferma, pues ella está inconsolable por los hechos que están pasando ahorita. Así es una situación muy complicada. Todas estas personas que están aquí, pues no tienen por qué sufrir también. Nosotros, Marina, Policía Federal, Agencia Veracruzana de Investigaciones, todos estamos encima de esto. Nos está tomando tiempo, pero estamos trabajando para ustedes, estamos trabajando para la seguridad de todos ustedes, pero queremos que también ustedes comprendan y dejen que todas las personas circulen y que sigan su camino. Es lo único que les pedimos que nosotros pasamos. Claro que sí, claro que sí. Ahorita es doliente. Señores, ustedes tienen un dolor, pues no se lo contagien a las demás personas que también tienen sus propios intereses. Tienen que ir a ver a sus familiares, tienen que ver sus negocios. Nosotros ya estamos trabajando para ustedes. Sí, pero mire, lo que pasa es lo siguiente. Mire, yo soy el papá y la verdad a mí no se me ha tomado mucho en cuenta. No me han dado nada de información respecto a la niña. No se le puede dar información en este momento precisamente por la secrecía de la información. Tenemos que atar un cabo, no le podemos decir porque por el otro lado se puede abrir. En fin, tenga usted la plena certeza y la confianza de que todas las instituciones de seguridad están trabajando por usted y también por todos los ciudadanos. No haga usted de esto algo, pues que dañe más a la sociedad que nada debe. Eso sí. Es un delito lo que está ocurriendo aquí, señor. Miren, señor, en parte no nomás soy yo, es todo el pueblo el que está conforme. Claro, claro, es todo el pueblo, pero mire, no se puede combatir la violencia con violencia, señor. Sí. Por favor, deje que todo esto circule, que todo vuelva a la normalidad. Nosotros seguimos trabajando con usted. Perdón, señor, perdón. Si hace una minuta de trabajo usted con él ahorita, un compromiso, para que exista una... No, porque ya la tenemos, ya la tenemos, ya la tenemos, la minuta. Señores, mire. No. Pueden hacer un convenio, un convenio, un convenio ahorita. Pero ¿por qué vamos a hacer un convenio por hacer nuestro trabajo? Sí, sí, no, así tienes que resolver, sí. Nosotros hacemos nuestro trabajo por usted, por todos y cada uno, sí. No tenemos por qué refrendárselo a cada rato, sí, sí. Tengan ustedes la plena confianza de que estamos trabajando las instituciones de seguridad por todos ustedes, sí. Sí, pero no hagamos de esta situación una cuestión que dañe a la misma sociedad. Señor, señor, tiene razón. Comprometa a usted, nosotros, mi hija. Que venga el gobernador, toma bendito a ti. Y pues, o sea, que ahora sí hagan algo, señor, porque la verdad... Estamos haciendo algo, señor. Yo le garantizo y le aseguro de que mucha gente de nosotros está dispersa en varias locaciones donde tenemos cabos atados que tenemos que ir juntando. Pero esta cosa no se puede resolver así a la noche a la mañana. Si las cosas fueran fáciles, imagínense, no habría necesidad de que con los impuestos de ustedes nosotros tuviéramos estas actividades. Bueno, yo veo, perdón, yo veo que se está comprometiendo ante los medios, para que esto tenga un seguimiento. Sí, es un compromiso con la sociedad, con todos ustedes, con todos, de que nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. Creo que, pues, puedo yo sentir con la confianza de que gozamos de la confiabilidad también de ustedes. Mire, señor, aquí hablo por toda la gente. Se quedó de que iba a haber resguardo. Iba a haber, ¿cómo se llama? Vamos sobre el tema. Ajá. Sobre el tema. Los otros asuntos, perdón, que se puedan aprovechar o tratar de aprovechar del caso, mire, son situaciones que deben de verse en otras instancias. ¿Sí? Pero no queremos sacar partido, pues, de un asunto que a usted le... No, no, yo no estoy... Por esa razón, a usted se le va a comentar, ya cuando venga su hijo con usted. Ojalá yo cierre, sí. Por favor, yo le agradecería que sensibilizara, pues, a todos los paisanos a que nos permitan hacer nuestro trabajo. La gente tiene que seguir sus actividades normales y también usted permitirnos a nosotros que podamos, pues, avanzar en la investigación. Pues no estemos así, acordados, ¿verdad? Y que nos... Vamos con la señora. Y en vez de estar aquí parados, uno debería... No los tomen. Para que hay un bolso. Ahorita usted da 10 pesos, que es 10, 10, 10. Y se hace 10 pesos. Vamos con una coña de 10, 20 pesos, el que quiera, ¿verdad? ¿Verdad? Vamos con la cooperación. Vamos con la cooperación. Vamos con la cooperación. Vamos con la cooperación. Gracias.